Hola amigos, soy Cristian. Hoy les he traído un tema muy interesante. Hoy les voy a contar sobre una prueba que se puede ver el tipo de cerebro por medio de la forma de la mano. De cada uno de ustedes. Sí, es una prueba que podemos hacer muy simplemente, pero también es una prueba bastante confiable. Ya que esta prueba viene desde el resultado de un estudio realizado de una universidad en Inglaterra. Con más de 100.000 participantes. Mucha gente, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar para ahorrar el tiempo. Lo primero que vamos a hacer es hacer la mano de esta forma. Y compararla mirando este dibujo. Tenemos 6 formas de las manos. Y vamos a ver a cuál forma pertenecemos. ¿Ya encontraste el resultado? Bueno, les voy a explicar el significado de cada tipo. Viene desde tipo A. Tipo A es una persona que tiene alta autoestima y el narcisismo. Como le cuida mucho y confía mucho en sí mismo, a veces la gente le malentiende. O se la considera como una persona egoísta. Pero se considera también como un líder. Tipo B. Es un tipo muy armonía. El equilibrio y la armonía son cosas más importantes para este tipo de persona. Siempre esfuerza hacer un ambiente armonioso y equilibrio. Así que este tipo de persona se puede encontrar entre las personas que tienen cargo administrativo de las empresas. Pero también este tipo de persona tiene algo negativo. Este tipo suele comparar los demás consigo. Y a veces muestra actitud negativa en la sociedad por su carácter. Tipo C. Es completamente un tipo de líder. No tiene miedo ante el fracaso. Y muy valiente ante la inversión de los fondos para su negocio. Este tipo de personas se puede encontrar entre las personas que tienen su propio negocio. Tipo D. Este tipo de persona siempre persigue la estabilidad. No prefiere explotar nuevos caminos, sino prefiere seguir el camino estable que ya otra gente abrió antes. Así que la mayoría de este tipo de personas se casan más antes que otras y logran trabajos fijos. Ya que ellos siempre quieren llevar una vida estable. Tipo E. Este tipo de persona siempre trata cuidar a los demás. Y es amable y humilde. Es un tipo muy popular entre las personas. Y siempre está rodeado de los demás. Pero siempre le falta tener más liderazgo y sea más iniciativo. Tipo F. Por último, tipo F. Es de una persona que tiene el sentido estético. Mayormente este tipo de persona se dedica a las áreas relacionadas con arte como diseñador o pasión o moda o dibujante. Y siempre pone más importancia en su éxito personal más que su casamiento. Y este tipo siempre cuida mucho su vida personal. O sea, para este tipo de persona es más importante como cosas personales que cosas públicas. Entonces esta vez voy a ver mi mano. ¿A qué tipo se coincide? Mira, veo que este tipo de mano se coincide con el dibujo. O sea, el tipo de E. Entonces, según el resultado. Soy una persona que siempre trata cuidar a los demás. Y amable y humilde siempre estoy rodeado de las personas. Soy muy popular. Pero me falta tener más liderazgo y sea más iniciativo. Interesante, ¿no? Y espero que este video también fuese bastante interesante a ustedes. Y por favor, antes de terminar este video. Suscríbanse a este canal. Y comparten los contenidos del canal con sus amigos. Nos veremos pronto en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.